Madrid, 10 Dick, F, el fútbol inglés, representado por los cinco equipos que iniciaron el torneo, es la gran amenaza para el resto de aspirantes al éxito en la Liga de Campeones, que el lunes en Mion, a partir de las 12.00, Horacet, va a configurar las eliminatorias de octavos de final. Tras la criba que supuso la fase de grupos, 16 clubes serán repartidos en dos bombos. Uno con los primeros de cada cuarteto. El otro con los segundos clasificados. La configuración de las eliminatorias, que se disputarán el 13 y 14 y el 20 y 21 de febrero la ida, y el 6 y 7 y el 13 y 14 de marzo la vuelta, estará dirigido. Ningún equipo puede jugar contra otro de su mismo grupo. Tampoco pueden quedar emparejados clubes del mismo país. La UEFA, además, advierte que se anunciarán otras posibles restricciones antes del sorteo. La amplia presencia de equipos ingleses, cinco, condiciona aún más la estructura de los enfrentamientos. Nunca en la historia de la competición cinco equipos de una misma federación habían coincidido en los octavos de final. En esta ocasión, el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool y el Tottenham, como primeros de grupo, y el Chelsea, como segundo, estarán presentes en la composición de los octavos. Esta situación reduce el panorama del resto de participantes. Así, por ejemplo, el Chelsea, solo podrá enfrentarse o al Barcelona, al Paris Saint-Germain o al Besiktas, primeros clasificados en la fase de grupos que no son ingleses. Tampoco podrá quedar emparejado con el Roma, con el que ya se enfrentó en la ronda anterior. El fútbol español, con tres clubes, es el segundo en representación. El Barcelona superó el primer tramo competitivo como campeón de su cuarteto. El Real Madrid, vigente campeón, y el Sevilla, como segundo. El Atlético Madrid quedó en el camino y jugará la Liga Europa. El Basilea, el Bayern Múnich, el Chelsea, el Shakhtar y el Oporto.